Zocabón, Zocabón Canero A Padre Ricky González Varios dos casas más Y me saluda mi esposa Vierca también, te paso A María Montano y a Uclina Samaño también Y a la Dama del Pino Mi compadre David Vergara, Manchín Castillo Saludos mi gente Visto que nos Y llegó el hombre de la feria En la sala de gloria Mi compadre Chiquitín González Nosotros necesitamos solamente una bollita de whisky Chiquitín González Hace algo con nosotros Yo no voy a Salomar Yo no voy a Salomar Como estoy acostumbrado Porque me siento resfriado Y me tengo que cuidar Yo les voy a demostrar Soy un hombre cachimbón Puedo darle una lección Con una fina garganta Vamos a ver si es que usted aguanta La potencia del ciclón Escúchame por favor Escúchame por favor ¿Qué pasa que no te aploma? Juego el cantor que no saloma No debe ser trovador Yo que soy de lo mejor Tengo buena melodía A ustedes si les quería Yo soy un joven cantante Donde estaba este maleante Que nadie lo conocía Deja tranquilo al ciclón Deja tranquilo al ciclón En este preciso instante No lo trates De maliente Que tiene la improvisación Soy un hombre cachimbón Que ninguno me amilane Y no es porque yo profane Yo sigo persificando Diez años de estar cantando Y no hay cantor que me gane Maliente no quiero ser Maliente no quiero ser Yo me mantengo cantando Usted lo que está buscando Que le robe la mujer Yo que me sé defender Puedo darte una lección Las cosas son como son Que aunque no tenga garganta Falta ver si usted aguanta La potencia del ciclón No habla de mi mujer Porque a mi mujer lo cargo Cuidado es que yo me encargo Que no logre amanecer Ernesto tiene poder Ernesto tiene poder Dios me dio la inteligencia Dios me ha dado inteligencia A pesar que soy pequeño En donde canta un santeño Se nota la diferencia La rima me repitió La rima me repitió Que ha pasado en estos ojos Yo noto que tú eres flojo No improvisas como yo Rubén Moreno cantó Que le ha pasado el santeño No improvisa con empeño Y a su mente no es ligera Hoy se va a llevar la cuera De Rubén El Ocuen En su cara le diré En su cara le diré Que tengo un problema interno A pesar que estoy enfermo Estoy más clarito que usted Eso significa que Yo si soy cachimbón Voy a darte una lección No tengo pinta de flojo Aplomes Ernesto Ojo La potencia del ciclón La mujer bonita La gente cuenta si Dios Que Ernesto sube la loma Porque ninguno se aloma Así como lo hago yo Lo que Ernesto improvisó Tú eres hombre popular Te quiero felicitar Oye Rubén Yo te digo Que como tú eres mi amigo Voy a dejarme ganar Vas a dejarte ganar Vas a dejarte ganar En un su acabo llanero Yo soy un hombre Ligero para un verso Improvisar La gente viene a escuchar Yo sigo versificando Rubén si tú vas cantando Yo sí que subo la loma De que sirve tu saloma Si eres malo improvisando Tengo la voz agotada Tengo la voz agotada A causa de un resfriado Y en un verso improvisado No me estás diciendo nada ¿Quién es la gente cansada? Se vuelve repetición No es un hombre cachimbón Yo vengo del suelo cuello Falta ver si este santeño Hoy aguanta al ciclón Ya está fallando la rima Ya te sucede ciclón Cuidado de un empujón Debajo de la tarima Que suene la autoestima La gente cuenta Se vio Usted no diga que no Tú eres un buen cantante Pero le falta bastante Pa' que cante como yo Que suene en ese violín Que suene en ese violín Que suene en esa guitarra Para escuchar A la barra En este hermoso festín Mejor dicho En el jardín Desde niño yo aprendí Muchas millas recorrí Ciclón no me va a escuchar Yo le quiero preguntar ¿Por qué no me ataca a mí? ¿Qué es lo que pasa Rubén? ¿Qué es lo que pasa Rubén? Si yo quiero un me bellaco Y cuidadito lo ataco Y lo acabo a usted también Yo tengo verso en la cien Y en todita en mi nación Las cosas son como son Yo me doy a respetar Aquí no van a aguantar La potencia del ciclón Yo soy un macaracaño Yo soy un macaracaño Sin embargo le recendo Que siempre dejando un alto A ese terruño santeño En el pueblo panameño Tengo la mente ligera A ellos decirle quisiera En este hermoso sitial Me están dejando muy mal A la provincia de Herrera A la provincia de Herrera Yo siempre he representado Con un verso bien cantado Yo levanté la bandera Estropiarte no quisiera Así lo dijo el santeño Improvisa con empeño Que muchos están escuchando Así como estás cantando Tú me pensabas vencer Tú me pensabas vencer Yo vengo del suelo Lo malo de los santeños Lo malo de los santeños Es que no saben perder Tú debes reconocer Que soy un cachimbón Tengo la improvisación Por donde quiera que vaya Como no me das la valla Usted no aguanta el ciclón Jamás te pensé vencer Jamás te pensé vencer En los versos improvisados Yo sé que estás preparado Este hombre tiene poder Y hay que reconocer Con orgullo y frenesí Y voy a decirte a ti En esta improvisación Pero ganarme al ciclón El relajo para mí ¿Qué dice el público? Son jabón de enero Gallito Picao ¿Quieren un picao? ¿Quieren un picao? ¿Quieren un picao entonces? Profesor de la interna El Vistar Daniel Guilardo Vamos Daniel Guilardo Por favor Nos vamos Picao, 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 picao Picao, picao Vamos Vamos Me cambiaron el torrente Me cambiaron el torrente Es un gallino picado Soy un hombre preparado Y eso lo hizo la gente Yo sí soy inteligente Soy bendecido Por Dios Yo soy un hombre Veloz No me gusta la pelea Y en el torrente que sea Puedo ganarme a los dos Llegaron como enemigos Llegaron como enemigos Llegaron como enemigos Pero pienso y considero Que usted no es el primero Que se equivoca conmigo En su cara se lo digo Que yo tengo condición Me sobra la profesión Porque yo sí doy la talla Y es mejor que usted se vaya Porque no aguanta el ciclón Sigue con la misma rima Sigue con la misma rima Que el diablo le está pasando O sea se le está acabando La métrica en la tarima A mí la gente me estima A mí la gente me estima Porque me encuentro en las rayas Cuando un hijo se desmaya En esta improvisación En el torrente de ilusión A mí no me dan la talla Yo sí tengo melodía Yo sí tengo melodía Ernesto me va a escuchar Si usted me viene a pegar Le tiro la policía Yo sí tengo simpatía Yo sí tengo simpatía A mí la gente me apoya Y mi mente desarrolla Escucha bien justiciero Que el que me ataque primero Lo mando para la joya ¿De qué te sirve la fama? ¿De qué te sirve la fama? ¿Para qué el criticar? Porque yo voy a cantar Como a mí me da la gana Vengo de tierra herrerana Yo sí tengo condición Las cosas son como son La gente me está escuchando Yo soy el hombre que mando Porque yo soy el ciclón Lo manda para la joya Lo manda para la joya Le dice el hombre del tallo Tú sabes que soy el gallo Este muchacho es la polla Este hombre no desarrolla Oiga bien lo que le digo Adelante yo prosigo En cuanto a improvisación Pero le digo al ciclón No se equivoque conmigo Después allá me trató Después allá me trató ¿Qué le pasa al justiciero? Yo no tengo un elijero No improvisa como yo Oye, Ernesto ¿Qué pasó? Con la rima yo te oí Yo voy a decirte así En una improvisación Pero yo creo que el ciclón Me tiene pánico a mí Tú bendiste al compañero Tú bendiste al compañero Tienes la pinta de flojo Me doy cuenta, Ernesto Ojo Que es bruto de cuerpo entero Pero yo lo considero Porque yo tengo razón Voy a dar una opinión Señores en esta fiesta Que a pesar de que se molesta Pues se no aguanta el ciclón Soy bruto y de cuerpo entero Con orgullo y frenesí Antes de beberte a ti Me bebo un trago primero Estimame compañero Yo te digo la verdad Con mucha capacidad Tengo verso Tengo rima Bájense de la tarima Que usted no sirve para nada Ernesto José Bajón Ernesto José Bajón En la mesa El oportuno Y un trago El número uno Sin permiso Lo tomó Oye Ernesto ¿Qué pasó? Normalmente es oportuno No me tiende Debajo uno Yo hago un bonito papel Es que Ernesto Ojo Es el Correro número uno Un trago y el otro Usted conmigo se estrella Le digo con ligereza Que cuando llegué a la mesa Se sobraron las botellas Tú conmigo, ese bello, yo soy un hombre Que fuego y que bien, que desenredo Según dijo esa mujer Si usted no quiere beber Es porque me tiene miedo Chico que era bella Chico que era bella Chico que era bella Ahí están los locales Toma un trago sin permiso Toma un trago sin permiso Y la jefa lo miró No sé lo que le pasó Creo que se pasó, deliso No cumple su compromiso No cumple su compromiso No tiene la esencia pura No tiene esa cultura Yo si defiendo colores Tengan cuidado señores Que el gorrero está en su altura Ya viene Angie Ya viene Angie Ya viene Angie La princesita del agua Ya viene Angie Ya viene Angie Ya viene Angie La princesita del agua Dígaselo Dígaselo Nacho Yo tengo una hembra que era del campo cuando nace yo Y siempre usaba los pantalones bien pegados Yo tengo una hembra que era del campo cuando nace yo Y siempre usaba los pantalones bien pegados Ay hermanos míos Miri como todo ha cambiado Y ahora usa La minifalda Ay hermanos míos Miri como todo ha cambiado Y ahora usa La minifalda Y negra se pone La minifalda Y negra se pone La mini espalda 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 Sí, señores Qué bonito la controversia La agilidad mental de los artistas En la fiesta de Rubén Castillo Y así se hace, muchachos Así se hace La mini espalda Y así se hace, muchachos Compadre José Maciaga Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se está perdiendo La torta Y ahí está la muchacha Mira la mujer Que viene Con nosotros Ahorita Nos va a un fallado Mis primos Oscar Ortega El nombre De la campilla Enseñorada Ahí anda Mi primo Oscar Ortega Como no Se la toma Y se la va Con tu peso Está lleno Reventar El revolcón Y el mecho Que da gusto La inauguración De la familia De la familia De la historia Como no La familia De la familia De la familia Invitación De divas Para la contesta Guillermo Estefani No hay Para la caja Registradora Oye Están los muchachos Demostrando la casa Como se hace Nacho Aguilar Como se hace Si señora Oiga Así mismo es Así mismo es El aplauso Para los muchachos El aplauso